Hola, soy Aramaris. Lo que más me gusta hacer es actuar. Mamá, se quemó el pastel de chocolate. ¡No! Hoy solo tengo un sueño. Ganar la Academia Kid Lala. Aramaris, tu gente, tu Sinaloa te apoya. Aramaris, tu gente, tu Sinaloa te apoya. Vamos, princesa, con todo. Hasta la final. Lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye Como llora mi canción Preciso tu atención Debes oír Hoy no sé quién soy Yo tengo que escuchar Con mi corazón Hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Hoy ya lo decidí Yo tengo que cumplir Yo tengo que cumplir Mi voz Yo tengo que cumplir ¡Wow! ¡Qué dulzura la de Aramaris esta noche en la Academia Kids Lala! Lola Cortés Muy buenas noches Muy buenas noches Me gusta Cómo caminas en el escenario La seguridad Qué sientes Me gusta tu voz Hay que cuidar la afinación Y eso es cuestión de oído ¿Ok? Sí Este Mantienes una bonita energía Muchas felicidades Gracias Alicia Villarreal Es totalmente como te dice Lolita Te ves bonita Te ves tranquila, segura Tu afinación también Hay que poner mucha atención ahí Pero tu voz es muy linda Gracias Muy buena Gracias Luis Coronel Igual como dice Lolita y Alicia La afinación Hay que cuidar eso mucho Y pues cantas hermosísimo Son detallitos nomás que te faltan poquito Pero pues ensayando, echándole ganas lo vas a lograr Felicidades Gracias El momento duro, el veredicto Comienzo contigo Luis Coronel Adamanis necesita dos botones verdes para pasar automáticamente al próximo concierto ¿Qué le das tú? Canta es hermosísimo Canta es hermosísima Felicidades ¡Bien! ¡Bien! Ya lo tienes Adamanis El primer verde Alicia Villarreal Te voy a dar el color de la esperanza ¡Bien! 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 Hay que perfeccionar Y hay que mejorar Pero ya tienes el pase ¿Por qué no? ¡Bien! ¡Bien! Adamanis ya está en el próximo concierto En la Academia Kids ¡Felicidades! Adamanis Mis tres princesas te amo Eres todo Mis tres princesas las amo Mis tres princesas son todo para mí Tú más me desorgullosa Mi amor